Hey que tal amigos de youtube como estan? Bueno pues vamos a hacer el demo como lo habiamos dicho Y pues es el Pioneer con las Kicker Vamos a darle ¡Gracias! 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 Música Bueno pues ahora vamos a darle con un poco de banda Y a subirle el epicenter para que vean que tal sueno con banda Ok vamos a darle Música 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 Bueno compas pues eso fue el demo de lo que es las Kicker El amplificador Pioneer Y pues ahí lo estamos viendo Recuerden Hagan sus comentarios Lo que opinan del video Y pues ahí lo estamos viendo Hagan En el gobierno C social Música Música Gracias por ver el video.